Y salí de Cuba llorando. El gobierno de Batista era una dictadura de derecha, ya te digo, de derecha totalmente. Pero en el gobierno de Batista se hicieron los túneles de La Habana, había libertad. Era un dictadura de derecha como Pérez Jiménez aquí. Tú no te metías con él y no pasaba nada. Había un supermercado full 100, las mejores tiendas, de todo. De todo. Las casas allí, mi casa no tenía reja. Los carros se quedaban en la calle, allí nadie robaba nada. Porque esa es la verdad. En el 54 comienza a formarse cada vez más una posición paralizada a la dictadura de Batista. Aunque la dictadura de Batista se había mantenido durante largos años, entre otras cosas, por el apoyo del gobierno norteamericano, ciertamente, que tenía Cuba y que tenía Batista, que era complaciente, si se quiere, con los Estados Unidos. Sin embargo, la situación de carestía, primero, a la dictadura de Batista. En segundo lugar, la situación económica estaba llegando a un nivel realmente crítico. Y en tercer lugar, el drama que conllevaban los órganos de seguridad de la dictadura de Batista contra el pueblo cubano, trajo a través de, definitivamente, como consecuencia, el deseo de emancipación de esa dictadura, de rebelión contra esa dictadura por parte de una mayoría de la población cubana. En el fondo, este es de México, donde comienza la reunión de todo el equipo, que finalmente se va a agarrar a la Sierra Maestra, para comenzar la lucha contra la dictadura, y que llega desde México en una lancha regrencijada, justamente, que lleva el nombre de Gran. Esa es la razón también de otras cosas, por la cual el órgano oficial de prensa de la revolución cubana se llama Gran, porque en la lancha, o el pequeño batillo, en la cual se trasladaron 54 personas, desde México hasta Cuba, justamente, en los años 50, Castro, Che Guevara, y otros 30 personas, justamente se llamaba así. Ahora, son más de esos años en la sierra, todos esos años que Castro nunca dijo, que la comunista, que, negadamente, siempre lo fue, y en todas sus correspondencias, así lo denotaba, porque dentro de esos movimientos, que también era el movimiento del 16 de julio, y porque estaba en la sierra, una gran porción de ese movimiento tampoco era comunista, sino, sencillamente, quería establecer la democracia en Cuba. Dictaduras de derecha casi siempre estuvimos. Prío fue el último presidente electo, después llegó este Batista, el dictador, y después llegó este señor. Bueno, él llega a La Habana, a los 33 años, pero a él se le unió en Sierra Maestra, el Che Guevara. El Che Guevara sí era comunista, de siempre. Yo no entiendo cómo pasó eso, porque, y Camilo Sinfuegos, el de los rey de esos tres, no era comunista, tampoco, era como Fidel. Parece que el Che Guevara logró inculcarles a ellos eso. Y va a renacer nuevamente la democracia en Cuba, a Castro se lo consideraba o se lo veía desde el exterior, en una forma profundamente idealizada, y se pensaba, pues, que era prácticamente el salvador de la nueva Cuba, que estaba naciendo. Esa fue la visión que tenían los países latinoamericanos, incluyendo Venezuela, cuando Castro vino aquí, al poco tiempo de haber tomado el poder en Cuba, se refirió prácticamente como un héroe internacional. Entonces, las medidas que se tomaron fueron en la dimensión física. Por otra parte, las dos medidas fueron permitir el exilio a esa persona, lograr que se juegue a esa persona de Cuba, y se lideraban de un problema. Y así fueron saliendo miles y miles y cientos de miles y millones de cubanos, de hecho, que salieron de las tierras cubanas, hacia el exilio. Y la otra medida, la tercera medida, con el tiempo, fue el encarcelarlos. Proveció, digamos, el restablecimiento de la democracia en Cuba, prometió el empleo a toda la población, prometió eventualmente, por supuesto, la finalización de las diferencias en la naturaleza social, prometió también, de alguna manera, una libertad, la libre iniciativa, la propiedad privada, la libertad de sentimiento, la libertad de sentimiento, los partidos políticos, nada de eso fue cumplido, pero eso tuvo un lazo, un lazo que pasó de la promesa a los hechos, normalmente, contraídos de la promesa, fue un lazo, aproximadamente, dos años. Al principio, Fidel decía que le iba a dar todo a los pobres, y lo que hacían era quedarse ellos con las cosas que quitaban de la gente que sabía. Es solamente a los dos años de haber llegado al poder, cuando ya tienen control, realmente, absoluto, de todo el movimiento político en Cuba, y de las Fuerzas Armadas, que se abre, que se abre y dice, yo soy comunista, me explico, yo soy miembro de la internacional socialista, yo soy parte de un esquema internacional, que cree, digamos, en la dictadura y el proletariado. Al entrar Fidel Castro en el poder, que se declaró por televisión, soy marxista, leninista, el que tenga miedo que se compre un perro, palabras textuales. Todo el mundo salió en estampilla. La salida de Cuba, pues me ha vivido más difícil. No sabíamos si íbamos a volver o no. Por otro lado, nos decían que las tropas americanas estaban llegando a Cuba, y entonces nosotros pensábamos que nos íbamos a, no íbamos a llegar a Venezuela, sino que íbamos a regresarnos inmediatamente porque venían en ayuda nuestra. Pero por supuesto no fue así. Ha sido la dictadura Fidel Castro más larga que la propia dictadura de Stalin, que la dictadura de Oliverio Salazar en Portugal, que la dictadura de Somoza en Nicaragua, que la dictadura de la familia Trujillo en República Dominicana, y la dictadura cubana es más grande que esa todavía, y tan sanguinaria, y tan violadora de los derechos humanos como esa dictadura, pero con mucha más extensión. Yo soy de origen judío, y los judíos eran los primeros que salían de allá, porque ya habían vivido esa tragedia en Europa, y entonces a ellos no les importaba dejar los grandes almacenes y negocios con tal de salvar la vida, porque desgraciadamente sabemos lo que fue el holocausto y todo lo demás. Veíamos los fusilamientos de los que ellos consideraban sus enemigos por la televisión. Eso es algo durísimo. Y te fusilaban y primero te sacaban, ¿qué tipo de sangre tienes tú? Ah, es RHO positivo. Te sacaban a los que iban a fusilar, le sacaban la sangre para el banco de sangre, lo dejaban con la consciente de que iba para el paredón, y que le metían los cuatro petazos. Me propusieron que entregar a mi hijo, que yo me lo iba a entregar a educar por un año, que al cabo del año, entonces yo tenía que olvidarme de mis hijos. Entonces empezó la carestía de todos, de todos, de todos los productos. No había encadas, no había supermercados, no había nada, nada, nada. Libreta de abastecimiento, cuando había y en camiones. Cuando había y en camiones. Entonces yo tenía ciertas ventajas por el hospital, porque con el carnet del hospital por lo menos me vendían la gasolina. Surgió la libreta de racionalmente. En esa libreta te decían cuánto te tocaba de carne a la semana, cuánto te tocaba de lentejas al mes, de acuerdo a lo que hubiera en ese momento. Y salí de Cuba llorando también, porque yo llevaba mi anillo, lo único que no me pudieron quitar, el anillo de graduada, la última graduación en Cuba Libre, lo llevaba así. Mamá me decía, déjaselo a tu tía. Pero todo lo que le dije a mi tía, no, está allá, pero nunca yo he vuelto, ni pienso ir. Y yo no, que no me lo van a quitar, que no me lo van a quitar, que no me lo van a quitar. Yo iba así, con el pasaporte en la mano. Entonces, cuando me iba a montar en el cuasimotor, ese día me presentó el pasaporte, señorita, tenga. Y la otra mamá sí. Me dice, enségueme la mano, le digo, enségueme la otra. Entonces, me dice, déme esa sortija. Y le digo yo, no te la voy a dar. Porque esa sortija me la regaló mi padre, en mi graduación. Me dice, si usted no me da esa sortija, ni usted, ni su padre, ni su madre salen del país. Me agarró la mano mi mamá, me quitó la sortija y se la entregó al miliciano. ¿En qué puede esperarse en un futuro de ellos? Eventualmente puede esperarse, yo creo, una, una, no una disolución, pero sí una, una especie de flexibilización de ese régimen, ciertamente, flexibilización que ya se está comenzando a ver hasta por la propia necesidad, en la permisión, en la permisibilidad que se está dando a algunos, a algunos miembros de la sociedad cubana para que puedan ejercer la iniciativa y tener, aunque sea, sectores pequeños, propiedad privada y puedan de alguna forma iniciar negocios para su propio beneficio, digamos. Eso se está comenzando a ver muy lentamente en Cuba. Ahora, si esa corriente continúa y si este acercamiento, digamos, continúa con los detallos y el mundo tan independiente y globalizar como el actual, no pasaría muchos años y que esto se vuelva una, digamos, un efecto dominó irreprimible y eventualmente Cuba puede llegar a una etapa de rescisión. no podría ser nunca tampoco de la noche a la mañana porque cuando usted tiene un país que durante muchos años ha vivido con una forma determinada, digamos, del campo político y económico, cambiarle esa forma de vida implica cambiar toda una mentalidad y sacar la noche a la mañana implica tratar de un fracaso tremendo como ocurrió, de hecho, en los años 90 en lo que fue la Unión Soviética cuando desaparece la Unión Soviética y el nuevo presidente Boris Yeltsin en los años 90 decide casi trasplansar el esquema capitalista a la Unión Soviética y cuando usted tiene más de 74 años viviendo con otro esquema hay un shock que no va a tener un buen resultado sino que hay que pasar por lo menos dos años de la vida para que sonar. Unión Soviética y el nuevo presidente